le meten muchas cosas estos tan más ricos porque están muy naturales y aquí tengo más jitamate mira y i i i i i i i i hoy es el ultimo día de septiembre y ya ven el cambio de mi arbolito ya las hojitas que están aquí en el piso es muy bonito esos son esos colores de otoño y ya como pueden ver acá está todo ya nos vamos con la mami y miren que bonitos se están poniendo estos chiles mira este rojo al ratito los cortamos y le dijiste que los íbamos a cortar hoy y estos los cortamos por eso y los jitomatitos este miren ahí hay otro arbolito bien bonito ahorita se los voy a enseñar yo no había visto un arbolito así lleno de chile pero como que los chiles dieron más tarde que hace un año miren aquí hay otro que yo no lo había visto que si fila no me dice y está hermoso parece un arbolito miren y fue el que dio bien bonito ire porque digo esa tierra aquí está ir en las hojas y vean cuánto chile de río tiene chile de río ira 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 ay no está hermoso ay mira hasta aquí abajo hay fila dio bien bonito esa mata dio bien bonito y pues ya nos vamos vamos a llevar a la nena porque ya nos vamos hoy tenemos un día bien ocupado bueno ahí nos van a estar ustedes siguiendo para que les digo pero por aquí apenas son las ocho y media es 30 de septiembre del 2023 estamos muy interesante si quieren pasen su corazón quédense en este vídeo si quieren estresarse vayan a ver a mar y isabel blogs no digo porque ellas tienen vidas más intensas más interesantes no los años estos son más interesantes no tienen más a mí me encanta ver mucho a mayra mayra este ya no sé ni ajá ya no sé ni cómo se llaman los blogs pero pero bueno yo veía tres que era más no a dos a dos la que era mayri mayra mayra de japón mayra que tiene su sus dos niños ay de verdad que ya tiene tiempo que no lo he visto y es una que lloraba a veces mayra y la otra que siempre y como que ya cayó en depresión y tuvo mucho problema la otra era sandy y no sé qué la la otra y otra la que no me cae muy bien la verdad es una que se llama rutí pero creo que es la que tiene más pero bueno a mí la que me gusta mucho sus blogs bien pasiva una paz que da una vida tranquila como la mía o más tranquila creo es mayra si una y el día está muy bonito fila los días hay sol yo en mi opinión no sé qué piensen ustedes los que están por estas tierras del norte donde los inviernos son muy marcados a diferencia de de méxico y de los países más centroamericanos estos días para mí son más hermosos que los de verano en el sentido de que se intensifican más los colores de ciertas plantas ciertas flores el pasto está muy bonito es diferente se percibe diferente es difícil explicarlo verdad pero es diferente es bonito hasta el aire y un aire citó un aire citó fresquecito bonito sabroso para dormir y los que son de méxico en esta temporada ya viene lo que es se acerca el día de muertos que son tiempos muy bonitos este donde se come rico la flor el panteón y que en los pueblos chicos o en provincia se llenan las calles de puestos de pan de dulces de es una es una cosa es lo que luego nos critican de manera positiva crítica constructiva otros países que el mexicano es muy alegre hasta para morirse muy bonita entonces esa es la envidia que me da con los que están en esas tierras y pueblos vamos a cortar los chiles les digo que no hemos cortado chiles ni tomatito y se nos van a hacer feos bueno no pero primero yo te agarro el trastecito y este es de no sé cómo es bien curiosito no sé de dónde yo los cortes de chile pero es una belleza y pica bien rico hay ese cemento ahorita que nos vamos a desayunar y sigue floreando puedes creerlo siempre llevamos chilitos de la fila y nunca lo los comemos se nos olvida como en película de india maría pero el problema es que ni no lo comemos no nos vamos a pasear dijera mi mamá pero si se nos juntaron bastantitos ahí hay más fila atrás bendito sea el señor a mí me sorprende cómo sigue este floreando o sea y si viviéramos en california yo quisiera que me metiera esa para ver si se queda puede que sí puede que sí ahí hay otro puede que sí si quieres este los metemos quiero que me metas está bien bonita que más los chiltepines y corta meses rojo también yo sí me los como cuando ya está listo este viene solo es sin a mala cabecita le doblas y ya no ni le doblas no más era que se desprende casi solo y la fila ni me había dado cuenta de estos chiles estos son diferentes son diferentes pero no sé qué son es que yo pedí unas semillas compré en amazon un sobrecito de semillas y me llegaron chiles que yo pensé que iban a ser los que yo pensaba pero no así que ahora ya tengo un desmadre ya no sé qué qué chile es que yo sé que este es este es chiltepín y no sé desde originario ya lo he mencionado antes que lo he visto mucho en ahí hay otro fila bien gordito donde en puebla y en sonora de hecho hay un vídeo que dice el oro de sonora porque es muy caro este chile también ese rojo de amigos y menos como éste sí este si ven la hoja está amarilla pálida está algo le no le no le cayó esta tierra algo no le gustó y está bien no ese no sé no 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 le cortes le me los va está bueno este y aquí hay más chiltepín esta maceta estas dos macetas de chiltepín las metí el año pasado y las saqué este verano y miren si éste estaban allá abajo que de hecho yo la saqué en mayo porque unos días estuvieron bonitos y no se jodió se andaba muriendo y miren este quiero mostrarles este chile cómo se llama fila le llaman en inglés bell pepper como manzana que hermoso cortamelo fila así porque no vaya a ser que venga una ardilla y me lo que diga yo ya que se me madure ya me lo hago con unas fajitas o sea esto es mágico esto es mira está en proceso de pigmentación ahorita mira que bien saludable que hermosura ok quieres jitomatitos para las ensaladas es que hay mucho jitomate y había mucho jitomate mira qué bonito esto es esto para mí es como magia como alquimia para muchos yo sé que les parezco cursi a veces pero para mí se me hace mira que hay más esto hermoso pero que no estén bien rojos pues mira en el piso hay pero esto no es como las ardillas no hay que dejarles estos porque para que corre el agua pero estos están elevados y hay dos bonitos allá en la esquinita esos y allá atrás hay más y miren en la tienda ustedes estos los encuentran bien grandes no no y grandotes pero porque están muy este artificialmente y le meten muchas cosas estos están más ricos porque están muy naturales y aquí tengo más jitomate de flor y ahora fila y tráete está luego y esta me sorprende porque esta tierra está muy fea pero dio bien bonita pero mira pero ve pues está las hojas verdes verdes este se vino solo esto ya estaba listo también se vienen solos cuando ya es tiempo gracias dios mío yo sé que para los para los que no son creyentes dicen pues dios no te los dios te los dio la tierra pero yo así soy aquí hay más tomatito chiquito miren qué verde está estas vieron bien bonitas esas flores también todo ese matorral bien hermosas y aquel girasol en la noche chicas en la noche ahorita que está luna llena vieran cómo se ve seguir a noche nos paramos verdad y estaba una luna y en cuanto ayer por eso le dije a fila hay que venir porque digo eso es una lástima en el piso y los animalitos pues vienen las ardillas todos los que pueden venir a comer y no 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 digo puedo agarrar para mis ensaladas y por la huevera y eso debe ser bien bueno no vengo a agarrarlos esto para tu este como se dice en fila se los come bien y a mi mamá le gustan mucho y me la voy a ir a traer ay fila apúrate se me va a hacer tarde quiero hacer altas cosas es ok es ok yo ok miren la casita de la nieta ya va ya va terminada porque recuerden que ya viene una nieta chica ahí les contaré ya viene una nieta en camino ahí les contaré de quién entonces ya está casi lista su casita para que juegue ok hay más en el piso no quiero agarrarlos mira porque este no muy en el piso porque caminan mapaches o ríos y aquí estos no te digo que está en el piso que vamos a ir a ir a fil y quita este este me lo agarraste abiertito cual no se hace ese vamos a ir creo que aquí en tu cimpasúchil se acuerdan mi cimpasúchil que sembré pues me dio bien bonito miren chicas qué hermosas mis flores pero esto ya vieron más es que vuelan la semilla y este nació solo este nadie lo sembró vamos a mira aquí hay escondidos pues tráetelos mírense y en el platito de jitomate y esto no servirá para salsa no pero mira ya echaste otro ahí irán mordido porque aquí puede que también haya pero todavía están mira que hay uno bueno ya dice el jefe que él sembró unos tomatillos y cómo los hace me pregunto en salsa en la licuadora o pueden ser este todavía no están listos pueden allá hay más tomatito y allá también fila dame más tomate ayúdame y ahí está la flor de calabaza miren todo esto es la calabaza no quiere dar calabaza no ha dado esperemos que sí de pero se extendió bonito las estas hace un año creo que si nos dio calabazas hace dos de a fila cuánto hace un año hace un año y donde la sembraste allá ya la mejor estaba lleno no está dando bien pero cuando viene la calabaza se muere mira aquí está muerta la calabacita y tan rico que nos comieron mira mira se murió algo tiene aquí y sabes con la cosa mágica de esto que si tú cortas aquí con tijera está lleno de agua como manguera sí pero tiene la habilidad aunque aunque el aunque la guía esté hacia arriba o sea que la gravedad esté así de todos modos el agua sube y eso es una cosa que tú dices dios mío pues ve la flor qué bonita fila yo pensé que íbamos a tener calabazas vámonos ya mira mira que hay más esos nacieron ahí solo si no lo quise tirar esa es toda la tierra que tiene esta planta y mira como quiera te está dando y aquí está la casa de la nieta ya va a venir una nieta chicas la nieta va a vivir aquí aquí va a venir a jugar no va a vivir va a venir a jugar y aquí se va a asomar por esta ventanita y le va a poner florecitas fila entonces aquí se va a asomar la nieta yo voy a estar del otro lado y ella aquí adentro y me va a decir porque va a hablar inglés verdad y ya le está haciendo para que juegue yo ya de este lado le voy a dar y ya en un futuro si ella quiere aquí se va a hacer su casota desde allá hasta allá hasta allá este terreno es para la nieta este es para la nieta pero mientras aquí que juegue en su casita mira el árbol que dice que se cayó no manches se cayó y ni cuenta nos vimos ay fila si no me dice oye pues es este ¿cuál? ese no no este cualquier día se nos cae también pero este voy a venir a cortar de hecho voy a ocupar de esta madera ¿y de dónde venía? no manches y ahí ponemos la maca ahí pudimos haber estado acostados ¿se acuerdan que ahí ponemos la maca? ahí están las esas y ¡zas! que se cayó quién sabe yo creo que fue una noche ese se cayó también y ese que está allá está bien seco también no tarda en caerse y este que está aquí miren esos tronquitos ¿ven? también está seco este y me voy a quitar porque no sé que se me vaya a caer vámonos ya fila muy buenos días a todos hoy es 30 de septiembre 30 o como decía un amigo de Iguala Tori Tori es 30 si no puedes ir 30 puedes ir 30 nos dirigimos a recolectar un dinero primero luego a ver que comemos después vamos por mi suegra al rato nos visita Javi Lupita no se calla con su aparato ella es Lupita hola ella es Lupita yo me la encontré un día en la calle no, no es cierto me la encontré un día la miré me miró nos miramos nos reímos un día nos presentamos nos hicimos novios nos dimos muchos besos y un día de la escuela de la prepa le dije vámonos para la casa yo ya tenía 20 dólares yo dije ya ya sé lo que vamos a hacer y nos fuimos para la casa como era menor de edad la tuve que esconder en la casa de mi hermana porque la judicial me buscaba no me buscaba pero amenazaban con echarme la judicial ahora al otro día mi familia fue a pedir que por favor que ella se quería quedar su madre vieja de Chicago llegó de Chicago yo tengo que ir a traer mi es mentira lo que estoy diciendo verdad que no quiero irme ya ok y llegó su madre fue a preguntarle te quieres quedar con este güero el güero que no tiene ni para pantalones porque así me decían porque yo todos mis pantalones los corté y los hice short y su mamá la que estaba en México porque tiene dos mamás ella o sea yo tengo tuve la fortuna de tener dos suegras su mamá que estaba en México decía porque quieres ese güero que ni para pantalones tiene si tenía para pantalones lo que pasa que yo los cortaba verdad es el story time de esta mañana nos vamos nos vemos en un ratito a veces que nos sientan por aquí afuera y es bonito porque el aire está hermoso ahorita a ver que comemos es ok como fue todo fue bueno inglesa inglesa todo es bueno todo es bueno me gusta mi sándwich con los huesos y mi café la vida divina con cincinnón y este nada más se está buscando y no maneja y donde está tu auto mi auto está ahí ven aquí 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 me voy a contar mi baby No, no. 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 Se puso bien enfrente. Se puso bien enfrente y traía su calabacita cargando. Me he bronceado. Porque me ha pegado el sol todo el día. Me puso colorado. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 ¿Verdad que este parece mucho papi a veces? ¿Quieres dulce o chocolate? No, seguro ¿Dulce? A ver Este dulce es japonés Ok, les doy el chisme A ver, a ver, espérame So, les voy a empezar a decir Que yo ya casi, finalmente se me iba a hacer No hay nieto, no hay nieta Ahí está la nieta Javi viene y nos trae Pero no le vamos a echar la culpa Nosotros pasamos por estas Se las recomiendo porque son de sabores Son traicioneras Son traicioneras ¿Qué son traicioneras? Este me está platicando a los friends de YouTube No, pa, no le vayas Yo quiero todavía de esos A ver, agarra Oilo Oilo Salud, mijo No debemos de permitir eso nunca No entiendo ustedes Quita las cámaras, por favor Paren las cámaras Nos encontramos Porra la panzonita Los propietarios Má, búscalo Los propietarios Mijo Te voy a decir una cosa en esta vida Con respecto al amor A ver A ver, dime Si quieres amar Y... Si quieres amar Dámelo, dámelo, dame ese hueso. Dámelo, 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 dámelo. Dámelo, dámelo, dámelo. Dámelo, dámelo, dámelo. Dámelo, dámelo. Dámelo, dámelo. Dámelo, dámelo. Dámelo, repito. Blanco por fuera. ¿Te corto tu pelo o mañana? Mañana, mañana. Dámelo, dámelo. Dámelo, dámelo. ¿Le echamos un poco de azúcar o hay que...? No, no, ya, ya, yo hasta ni quería ni eso. Ok, entonces la dejamos ahí destapada un rato, ¿verdad? Vamos a dejarla destapada un ratito. No, está bien, si quieres venir. No, no, ya, 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 ya. Gracias por ver el video.